Camaradas de Plástico, sean bienvenidos a la revisión en nuestro canal. Hoy tenemos para presentarles al Wild Force Luna Wolf Ranger de la marca Hasbro. Bienvenidos a otro día de Plástico y aproveché la oferta que el tío Geek nos pitó, nos lanzó el pitazo, no sé cómo lo quieran mencionar, pero aquí ya la tengo en mis cochinas manos para poder hacerle la revisión y poder colocarlo con el resto de la colección. Rápidamente vemos el empaque Wild Force Luna Wolf Ranger, así como la imagen promocional de lateral, lado y frontal. La imagen promocional con la que nos revelaron esta pieza, la misma imagen que viene al frente en el cristal de plástico, bueno, el de plástico aquí que nos permite revelar lo que hay en dentro, nada por arriba, nada por abajo, vamos a darle. Aquí presente el esculpido que Hasbro laboró sobre el Lunar Wolf y se ve espectacular. Espectacular, ya de cerca vemos los detalles del casco que se ven increíbles, así como el traje como al camarada de Plástico Charly le gustan arrugaditos. Y bien, la línea, las rombos, sinceramente tiene muy buen nivel de pintura y pues se ven bien los detalles. En cuanto a la articulación, la parte de arriba se ve espectacular, hacia abajo sin problema, hacia un lado un poco limitado, altura de los brazos, articulación de mariposa, corte de brazo, doblez, casi doble, rotación de las muñecas como movimiento hacia arriba y hacia abajo, movimiento de abdomen, muy bien, no hay levantamiento de pierna, hay corte de pierna, esta es la altura del split, así como el corte de los tobillos y el movimiento también respectivamente. Muy bien, estas piezas tienen las articulaciones necesarias para hacer muy buenas poses. Y en cuanto a los accesorios, tenemos su respectivo espada, por así decirlo, el logo del lobos se ve muy bien, viene tanto la versión Blaster con su respectivo efecto que tiene el hueco para instalar el accesorio como tal. Es algo forzado, pero se ve espectacular, se ve muy muy bien. Y en cuanto también, tenemos por acá el esculpido humano o debajo del casco, que la mayoría no lo usa, las garras que tenemos del Lunar Wolf y pues estos serían los accesorios que viene con el Power Ranger. Ya colocándolos en el personaje, bueno, sí, al menos la mía, mi pieza tocó algo dura, pero se coloca un poquito forzado, las garras no es nada complicado, de hecho solamente se retiran, se ponen en el agujero que corresponde y pues ya tenemos al Power Ranger sin su casco, pero la verdad yo lo prefiero con casco. Y en cuanto al sostener las armas, bueno, tenemos la mano, ambas manos creo que son para sostener accesorios y pues como nuevamente demuestra cómo colocar el efecto en el bastón como tal, y también tenemos justo aquí a la derecha con el Blaster. Y solo vean ya colocada la figura y ya posada, se ve sumamente increíble. Este es con la espada y así también con el Blaster, que se ve fenomenal. Me encanta, me encanta la naturalidad con la que se puede posar esta figura y esos efectos de disparo. Dios mío, es muy fácil de posar. Lighting Collection tiene esa facilidad, ese molde para poder articularlos con demasiada sencillez. Y con todo lo mencionado anteriormente, vamos a ver la sección de poses que tenemos preparadas para ustedes. ¡Gracias! 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 sus figuras pinless y que apenas va a sacar sus primeras figuras pinless para la marca Lighting Collection, pues Lunar Wolf es obligado que la tenga. La verdad sí merece una re-adaptación. Calificaciones finales para esta figura. Vemos que en el esculpido tiene su respectivo 8, no es un esculpido así sorprendente, para mí es un esculpido bueno. Articulación 9, muy buena, si fuera pinless lo haría todavía mejor y en accesorios vemos un respectivo 9, por lo que esta figura se puede llevar tranquilamente un 8.5. ¿Ustedes qué opinan, camaradas de plástico? Me he enterado por ahí que esta figura llegó a estar en remate a un precio de 90 pesos en Walmart, inclusive los que alcanzaron esa oferta adquirieron una excelente figura, una excelente figura. No me queda más que decir eso. Cámaras de plástico les agradezco que lleguen hasta aquí, no olviden suscribirse, dejar su comentario y también un like, eso ayudará bastante a nuestro canal o a nuestro proyecto, más bien proyecto creo que ese es el más apropiado. Esto ha sido Regio Hunting Collectors, hasta la próxima. Let's Hunt. ¡Gracias por ver el video!